¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? Sonido la descarga ¿Quién la ve tan presumida? Ya no se va y le con ella ¿Quién la ve tan presumida? Ya no se va y le con ella La descarga ¿Quién la ve tan presumida? Ya no se va y le con ella ¿Quién la ve tan presumida? Ya no se va y le con ella ¿Quién la ve tan presumida? Ya no se va y le con ella ¿Quién la ve tan presumida? Ya no se va y le con ella ¿Quién la ve tan presumida? Gracias por ver el video.